viaje a conocer tu maestro maya en el mundo superior la petición vas a decir cuatro veces con tu maraca voy a conocer mi maestro maya y a recibir un mensaje voy a conocer mi maestro maya y a recibir un mensaje en el mundo superior en las ramas poco a poco relajas todo tu cuerpo para entrar al viaje chamánico de la cabeza a los pies estás completamente relajado en este momento entras a un prado caminando descalzo en una llanura al fondo ves tu árbol de las ramas se despenden luces igual que en las raíces te vas acercando y pides permiso para entrar en su tronco cuando entras las raíces y las ramas se unen con toda su energía vital una vez adentro vas a poner mucha atención y observar todos los detalles que están ahí y vas a pedir para subir a las ramas cuando subas a las ramas vas a encontrar varias puertas y ventanas una de ellas es tu maestro maya cuando la encuentres vas a decir en tu mente cuatro veces vengo a conocer mi maestro maya y al recibir un mensaje vengo a conocer mi maestro maya y a recibir un mensaje vengo a conocer mi maestro maya y a recibir un mensaje vengo a conocer mi maestro maya y a recibir un mensaje la puerta se abre y cuando entras encuentras un espacio donde está todo lo que tiene que ver con tu propósito y misión de vida con los sellos los tonos mayas y vas a preguntarle el nombre de tu maestro y también te vas a tomar una foto selfie con tu maestro con tu maestro y a la vez vas a colocar en esa pieza o en ese cuarto o en ese salón para decorar con tu sello y con tu maestro en ese lugar vas a colocar esa foto que has pintar con tu maestro en ese sello que has pintado también así mismo para que lo pintes en tu cuaderno chamánico espiritual y lo vas a dejar en la portada de ese cuaderno das las gracias a tu maestro y le dices si hay algún mensaje y que significa para ti el sello y el tono maya que te corresponde damos unos instantes para que recibas el mensaje y 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 a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.